Tú te buscas Fuiste de mi lado y no sé por qué razón Tu partida me ha dejado sufriendo el más grueso Yo te amaba con locura, te adoraba con pasión Y fui víctima de tu engaño, tu crueldad y tu traición Con eso es que siempre paga quien no tiene corazón Con eso es que siempre paga quien no tiene corazón Tengo el pecho destrozado, el alma ya no la siento Pero sé que tú algún día tendrás que pagar por eso Como estoy sufriendo ahora, yo jamás había sufrido Espero que Dios se encargue de darte tu merecido Espero que Dios se encargue de darte tu merecido Música Por todo lo que me has hecho No te voy a maldecir Solo espero que te hagan como tú me hiciste a mí Aunque estoy muy malherido No te guardaré rencor Porque pienso que tú nunca has conocido el amor Mereces ser castigado 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 Tengo el pecho destrozado El alma ya no la siento Pero sé que tú algún día tendrás que pagar por eso Como estoy sufriendo ahora, yo jamás había sufrido Espero que Dios se encargue de darte tu merecido Espero que Dios se encargue de darte tu merecido Música Música